Hola, soy Gara, como ya todos saben, me he involucrado en la revolución almoblote, en la cual estoy muy ilusionada y muy animada, puesto que voy a descubrir facetas nuevas en mi vida. Hoy les quiero presentar a mi entrenador plus, Iván. Soy Iván, como ya he dicho Gara, estoy en prácticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Galagún, estoy en colaboración con el proyecto Revolución Almoblote, que tiene como fin el desarrollo y la evolución tanto personal como social de la persona llevada a cabo por psicólogos y pedagógrafos de prioridad, que es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro, que tiene como fin el desarrollo de la persona mediante el arte, la música, y las tecnologías como herramientas facilitadoras. Durante este proceso, cada participante descubrirá sus habilidades tanto personales como sociales a través de unas sencillas tareas y pasos. Este proyecto es de un año, aunque llevamos por la tercera semana, podrás servirte en el momento en el que te sientas preparado, ya que está elaborado con unos sencillos pasos desde la semana 1. También puede seguirnos y participar en nuestro blog y en nuestras redes sociales. En nuestro blog nos comentó su experiencia y sus dudas, que desde Inglaterra estaremos encantados de responderlas. Es totalmente libre y no tiene ni notas ni certificados, y es totalmente gratuito. Puede hacerlo cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Esta versión plus tiene un conceso bien entre dirigencias mensuales, los cuales el 50% está destinado al proyecto Adelante ARA. Y como ya todos saben, el tratar de discutir mi ingenio realidad es conseguir una prótesis de Inglaterra 3. Quiero contarles otra cosita. Este mes que llega de dinero, si lo quieres programar, soy tú, la delito también está gratuita. Así que nada, no lo dudes. Si tienes cualquier tipo de dudas, te dejamos por aquí debajo las direcciones de Ordin para que puedas consultarlas. Gracias. Hasta luego.